hola amigos de youtube estamos en un nuevo video tutorial de como meter bots a un servidor esto es un servidor no premium por si buscan este es el skin de un amigo porque en la otra cuenta estoy baneado por lo mismo por meter bots y pues vamos a ver ustedes este es un programa que descargue hace mucho se llama deadbot 2.85 unimos la ip del servidor aquí en street ponemos 999 dependiendo ustedes quieren spam y aquí escriban lo que quieran o nicks es para que entren bots con nombres de personas reales en state lo activamos y le ponemos en 30 esto yo lo cambio siempre a bot luego ponemos barra register y la contraseña que quieren que entre con los bots o sea yo le pongo logik espacio logik luego ponemos barra login logik así aquí están preparados 3 2 1 ahí dentro 1 2 3 y se empieza a ligar al server en el tab todos esos usuarios son míos y este es un sencillo programa se los voy a dejar en la descripción si llegamos a los 7 likes se los dejo para que lo descarguen con este es sólo para los servidores no premium para los premios no creo que existan porque se ocuparía cuentas premium y no 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 creo que existan y como ven se está petando yo les enseñaré a tirar servidores con otros programas que tengo que si los tira efectivamente 100% cuando suelo soltar anuncios no es las típicas páginas de ip stresser pero también se los enseñaré y en esto también se pueden hacer que entren con los niks miren ahorita se salen todos porque ya los detuve ustedes que no petan antes voy a petar y ven petao jaja sincero es muy sencillo es nada más ustedes ustedes tienen que fijarse que cuando entre a un servidor no tenga maneadas de spoker a ver por ejemplo cual otro este no se puede no se porque a ver cual este copiamos voy a cortar tantito el video para loggearme y bueno ya estamos de vuelta este es un servidor yo era admin aquí era el mejor de todos pero me banearon mi nombre es hacker así que jodanse putos así aquí ponen 999 igual aquí obviamente no van a entrar 999 aquí es cuantas veces quieren que abren los bots por segundo y 3,2,1 miren ahí esta se empezó a laguear no no pues si se empezó a laguear no nada no me no 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 sino y no 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 a los bots, este server duro que se pueda apretar tan fácil porque tiene anti bot como ya dije y aparte tiene otras cosas, bueno esto ha sido todo el video espero que les haya gustado, like, suscribanse y comenten para mas videos, si llegamos a los 7 likes y 5 comentarios les doy el link, si no pues no, o hasta que lleguemos, un saludo, adiós.